La extensión del estatus de protección temporal para los salvadoreños hasta el 2021, según el director del Insami, debe ser motivo de fiesta y alegría. Y no es para menos, muchos hogares salvadoreños reciben remesas de los amparados al TPS. El 20% de las familias salvadoreñas dependen de la remesa familiar en Estados Unidos. 200.000 familias están felices en El Salvador porque sus hijos pueden tener un año más de extensión de su permiso de trabajo. El director regional de la Organización para las Migraciones también califica de positiva la prórroga por un año más. Es una buena noticia, el retorno de los beneficiarios de TPS tiene su propia complejidad. Hay gente que lleva mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos con la expectativa de quedarse en Estados Unidos. En la Asamblea Legislativa también es bien evaluada la extensión del TPS. Esta vez los diputados dejaron de lado las posturas políticas para unirse en aplaudir una medida migratoria que beneficia a más de 195.000 salvadoreños que con sus hijos suman más de 400.000 compatriotas. Que ahora pueden dormir tranquilos de que nadie los va a regresar. Otros países no lo han logrado. Por eso les digo que es un gran trabajo que ha hecho el presidente. Hay que ser sincero, la relación que ha entablado el presidente ha sido muy oportuna y muy buena para esta prórroga del TPS. Así es de que reitero que bueno por nuestros compatriotas en el exterior. Por su parte Fusades considera que la prórroga para los tepesianos también representa una oportunidad para que el Estado salvadoreño gestione la residencia permanente ante el Congreso y Senado estadounidense. Algo que el presidente Nayib Bukele anunció que efectivamente hará como parte de su compromiso con los salvadoreños en el exterior. Pero eso claro lo tendrá que seguir trabajando el gobierno de la República junto con la administración Trump. Para que sea una realidad el otorgamiento de residencias a cerca de 200.000 con nacionales, el Congreso estadounidense deberá hacer una reforma migratoria. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero, venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Doctor Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Merced Usulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo.